Ok, here we go ¡Adiós la máquina! Que me muera de miedo ¡Adiós! ¡Mam! Ya van tres temporadas Nunca la he visto Ni en inglés ni en alemán Varios me dicen que la tenemos que ver en alemán Con subtítulos Para tener el verdadero feeling Hoy vamos a ver Mi primer episodio ever Episodio 1, temporada 1 De Dark Muchos me dicen que es de miedo O súper Dark En realidad no me gustan las cosas de miedo Así que vamos a ver Espero que todo el mundo la recomienda Primera vez, nunca he visto Here we go Vamos a poner acá Here we go Tragedy cake Soda Snacks también Deutschberre unsterfischer ¡Ah, ya la máquina! ¡Sterven de presidencial en illusion! ¡Oh, my God! Ok, no voy a esa parte Espérate, espérate, espérate Hay que echar para atrás O sea No leí lo primero O sea, lo primero que había que... La distinción entre el pasado Presidencial en el pasado Es solo una perspectiva La voz está medio creepy Y el alemán El alemán es así Para el terror O sea Sonidos Full dramático Quieren que me muera de miedo ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Por cierto, tengo alergia Man ¿En serio? ¡Ah! 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 Vamos a abrir antes del 4 de noviembre Voy a abrir antes del 4 de noviembre ¡Ah! Yo no sirvo para esto Yo no sirvo para este tipo de serie No 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 es porque estoy viendo esto solo Debería haberlo visto Ni siquiera llaman por Netflix presenta O sea, todavía no logro descifrar de qué es Es como que... Este inicio es como súper caleidoscopio Súper Fúnebre Pero como psicodélico Pero Claudio Colorido Pero dark Creo que veo como 3 3 realidades Que es el presente El pasado El futuro O el... O el... El pasado El presente El futuro Veo como 3 Triadas 4 de noviembre ¡Vágenlo más! Esa fue la luz Típico Siempre Siempre Si quieres terror No hay luz Ok, mejor me caigo Una cueva Oscuridad y vaina Ya, ya Ya se fue Ver... 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 Y sigo mirando para acá Porque este es como cuarto grande Entonces... Es como que me asusta Porque ahí siempre entra la ventana No entiendo nada... Ver... 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 No entiendo nada... No entiendo nada... La cueva... Vamos a la cueva Yo podría ver esto como tal persona El próximo capítulo lo veo conveniente Ese no es el man ¿Dónde estaba? Esta me tiene como en suspenso Así que estoy comiendo No entiendo nada Ahí hay algo Esa abuela me amiga La música Me entiendo La querida ¡Aquí! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con Eric? ¿Qué es lo que pasa con Eric? O sea, el chiquillo es el que más tiene razón. ¿Qué es lo que pasa con Eric? 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 Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que pasa con Eric? Estoy perdido ¿Qué es la máquina? ¿Qué es eso? ¿Qué es la máquina? No, 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 no. ¿Qué es la máquina? ¡Mierda! Interesante Te ha traumado el pelado Yo también Yo estaría traumado ¿Tienes algo? Ok Ok Tengo que... Entiendo Siento que lo he visto antes ¿Tú? No entiendo 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 No es. Ese no es Miquel. No es. No, no me llevo la cara. Ese sí es Miquel. No es. Va a quedar. ¿Y eso? Walkman. What the fuck? Walkman. What the? Ok. No entendí mi papá. La verdad que... Pero estoy con muchas ganas de ver el próximo. Será que nos vamos... Por un segundo. Ok. Primeros... Thoughts. No entiendo nada. No sé qué está pasando. Eh... Muy raro. Esto de la muerte. Gente. Desaparecida. O sea, no entiendo nada. Estoy... Creo que de todas las series de mi vida, estoy lo más perdido posible. Y en parte también es porque no es como una serie tipo... La casa de papel. Que la mayoría de la gente ya sabe de qué se trata cuando llegas a verla. No entiendo nada. Nada. Pero... Soy... Disque... Adicto a ver series. Disque... On the go. On the roll. Así que lo más probable es que voy a tener que ver el capítulo 2 ya. Ok. Si les gustó, suscríbanse. Yo sé, estamos en cuarentena. Yo llevo ciento y pico de días. Ya más de cien. Casi ciento diez días en cuarentena gracias al coronavirus. Y bueno, yo pienso que todo es cuestión de actitud. Y nos toca divertirnos y hacer cosas diferentes durante esta temporada. Así que... Peace and love. Love you guys. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en otra reacción de Life of Alejo. Vamos a terminar esto aquí. Boom. Shaka laka. Peace out. Y Dark. Está cool. Está Dark. No se entiende nada. Pero está cool.